Ya estamos transmitiendo en vivo Listo Ya está la notificación Entramos Armando Adelante 1, 2, 3 ¿Qué tal amigos del Gremio Inmobiliario? Bienvenidos sean todos ustedes Me presento, soy Omar Medina Coordinador Regional de la Región 12 de ANPI del Estado de Hidalgo y Querétaro El día de hoy vamos a tener un panel muy interesante con la cuestión de la profesionalización el rumbo inmobiliario y el comportamiento en el Estado de Hidalgo con uno de nuestros asociados de ANPI de la sección Pachuca tenemos con nosotros a la licenciada Liz Fajardo a la licenciada Marta Rico al maestro Jorge Pardo y al licenciado Tomás Gómez Muy buenos días a todos, bienvenidos Buenos días Buenos días, gracias por la invitación Están muy bien Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a empezar por favor Liz Fajardo amiga una larga trayectoria en el ámbito inmobiliario nos gustaría que nos platicaras cómo fueron tus inicios en el sector inmobiliario Claro que sí Omar con muchísimo gusto pues bueno muy buenos días a todos muy contenta de compartir esta mañana por supuesto al lado de grandes profesionales pero también entre grandes amigos cosa que agradezco y muy contenta y bendecida de estar esta mañana con ustedes bueno pues miren yo inicio en este sector en el 2002 en una empresa que se dedicaba a desarrollar vivienda vivienda de interés social pero al final del día ahí fueron mis primeros pininos dentro de este medio dentro de la empresa se me permitió colaborar en tres áreas que a mí me parece que son fundamentales dentro de una empresa que desarrolla vivienda en el área de comercialización y quiero platicarles que era pues prácticamente el tema de la venta cuerpo a cuerpo con el cliente y otra área también muy importante que era toda la gestión y formalización de cada una de las operaciones así que formé parte del primer grupo de asesores certificados Infonavit que se formó en el estado de Hidalgo y bueno pues a través de seis años en esa empresa honestamente fue donde aprendí lo que significaba ayudar a una familia a una persona a lograr un sueño que es la adquisición de una vivienda después de seis años en el 2007 tomé la decisión junto con mi socio de crear la firma de House Hidalgo y bueno a partir de ahí sí con el mayor de los sueños de poder seguir en el negocio y no solamente comercializando vivienda nueva que era lo que hacía la empresa desarrolladora sino también comercializar vivienda usada nos fuimos dando cuenta de que este negocio bueno pues tiene varias vertientes varios otros servicios que se pueden prestar y bueno empezamos a entender que era importante capacitarnos que era importante empezar a tomar talleres cursos diplomados y de alguna manera profesionalizarnos en el medio del 2007 a la fecha pues en la inmobiliaria nuestro principal propósito es poder ayudar a la gente a encontrar esa casa de sus sueños creo que nuestro equipo al día de hoy tiene muy claro el propósito y bueno yo enormemente bendecida y agradecida por la vida por estar y pertenecer a este sector gracias Omar muy bien Liz este muy interesante tus inicios sabemos tienes una gran experiencia una gran dedicación al medio inmobiliario a la atención al cliente que siempre tratamos bueno ya nosotros como profesional no tratamos siempre protegemos los intereses tanto del inversionista como la como los los medios este económicos de nuestros clientes que son los que venden o rentan en este caso también verdad muchas gracias Liz Tomás Gómez nuestro vicepresidente de Ampi Joven platícanos su experiencia inmobiliaria como parte de las nuevas generaciones si Omar muchas gracias por la invitación pues efectivamente pues yo inicio desde el dos mil dos mil nueve desde el dos mil diez perdón en esta área de inmobiliarios igual que Liz inicié en una constructora en donde vendíamos vivienda nueva a partir de ahí me di la oportunidad o me dieron la oportunidad de trabajar en una inmobiliaria y veo el gran el gran espacio que hay en lo inmobiliario ya sea en renta en venta en lo industrial lo comercial y en diferentes en diferentes áreas en diferentes áreas de lo inmobiliario yo como como nueva generación pues he visto muchos cambios ¿no? antes como decía Liz era atender al cliente en una cita en verla directamente en la casa y a partir de ahí empezar a ver las necesidades del cliente ahora con las tecnologías hemos facilitado muchísimas cosas ya sea desde la desde hacer mucho más fáciles las visitas desde poder ayudarles a los clientes desde la documentación y posteriormente hasta las visitas virtuales incluso las nuevas tecnologías sin sin lugar a duda han ayudado tanto a clientes como a inmobiliarios a facilitar el trabajo y hacer más corto pues los trámites incluso y y lo que y lo que necesitamos yo he visto todas esas tendencias cambiantes y son de las cosas que me gustaría platicar más adelante que son muy necesarias y por eso es que siento que los jóvenes y los que tienen inmobiliarias tienen que hacer una sinergia correcta para poder llegar a a un buen a una buena evolución de las inmobiliarias que es lo que hemos venido viendo pero un poco tardío clave a crear que mientras otras plataformas por ejemplo Airbnb que ya rentaba las las propiedades y que le estaba quitando mucho terreno a los hoteles y los inmobiliarios aquí en México estábamos un poquito atrasados entonces siento que ahí es donde tenemos que trabajar y y bueno yo veo ahí de las nuevas tecnologías y de los jóvenes y de los de los inmobiliarios que ya llevan tiempo que tienen que hacer una buena sinergia Omar muy muy importante Tomás este la la participación de los jóvenes en este en este rubro inmobiliario este me da gusto que que tu experiencia sea sea muy grata Martita Rico eh prácticamente tú como como cofundadora de la sección de de Ampi Pachuca platícanos eh o danos una reseña del crecimiento tú como has sentido el crecimiento la sección desde sus inicios al día de hoy buenos días es un gusto y un placer para mí el día de hoy estar compartiendo esta charla este panel con amigos y compañeros de muchos años y bueno si me permiten eh envío un saludo a nuestro presidente de nuestra sección Ampi Pachuca el licenciado Carlos Armando González así como a todos y cada uno de los integrantes de la sección muchas gracias y bueno pues me permito iniciar con una remembranza de cómo fue que inicié también aquí en Bienes Raíces hace veintitrés años aproximadamente trabajé en el sindicato de Zagarpa ahora como secretaria de prestaciones y servicios esto me dio la oportunidad de apoyar a mis compañeros de los diferentes municipios del estado de Hidalgo que querían adquirir su vivienda los acompañaba a hacer algunos recorridos en los fraccionamientos que se encontraban en ese momento apenas en Pachuca para que así eligieran la casa que fuera de acuerdo a sus necesidades aquí en Pachuca y bueno como su representante sindical tuve la oportunidad de negociar con las constructoras con las grandes constructoras en ese momento y se ahorraban la comisión ya que pues el trabajo lo hacía con mucho gusto por el mismo apoyo ¿verdad? Asimismo hace veintitrés años también tuve la oportunidad de conocer al licenciado José Carlos Gobea Maldonado que en paz descanse que fue uno de los pioneros en Ampi Pachuca fue gerente inmobiliario de la constructora JR en ese momento y así iniciamos en el año de 1999 Ampi estaba conformada aproximadamente de cinco a siete asociados y fue creciendo el 17 de junio del 2005 Ampi queda legalmente constituida y en ese momento nos incorporamos nosotros como casa orgullosamente al día de hoy formamos treinta y nueve asociados treinta y un afiliados de en este tiempo hemos realizado capacitaciones diplomados y siete foros inmobiliarios con un impacto a nivel nacional esa es mi historia en Ampi Omar Martita muchas gracias no cabe duda que que el trabajo y la dedicación de nuestras cabezas de sector de nuestros líderes inmobiliarios en la sección ha tenido grandes logros y no 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 menospreciar el trabajo que sabemos que la dedicación es hay veces que de tiempo completo desatendemos nuestros propios negocios nuestra propia familia por darle el tiempo a este a este gran trabajo y esta gran labor muchas gracias Martita gracias a todos su experiencia la verdad muy grata Liz Liz Fajardo el comportamiento del mercado de arrendamiento sabemos que es una de tus especialidades platícanos cuál es el comportamiento al día de hoy en la en la zona metropolitana de Pachuca vamos a hablar de la zona metropolitana de Pachuca lo que es el corredor Tizayuca Pachuca Pachuca Sagún Tulancingo platícanos Liz por favor sí claro que sí con mucho gusto Omar pues sí si bien es cierto en la inmobiliaria llevamos alrededor de ocho años prestando el servicio de arrendamiento y administración del mismo y en efecto a mí me parece que nuestra ciudad tiene un beneficio geográfico innegable el que estemos cerquita de la ciudad de México del estado de México de estados colindantes como Puebla como Tlaxcala definitivamente nos repunta nos ha repuntado estos últimos años el tema del arrendamiento en mi experiencia la verdad es que es muy me es muy grato platicarles que me doy cuenta que cada vez más hay más gente que migra en nuestra ciudad por tema profesional por tema de trabajo por tema de estudio porque si bien es cierto también a nuestra ciudad ha llegado instituciones educativas que por supuesto jalan a estudiantes a venir a rentar a nuestra ciudad yo creo que es bien importante connotar que Pachuca ya dejó de ser una ciudad pequeña la verdad es que nuestra ciudad en la actualidad cuenta con un crecimiento urbano innegable pero también con vías de acceso con servicios tanto comerciales como servicios lo que les mencionaba educativos y bueno también obviamente un crecimiento importante a nivel general y entonces bueno pues todo eso hace que la gente de alguna manera decida venir a nuestra ciudad por estos motivos que te platico y también por qué no decirlo por tema de seguridad la gran ventaja también que se tiene en nuestra ciudad es que la gente cuando llega acá se da cuenta que puede conseguir rentas mucho más baratas que en sus lugares y espacios más amplios eso también a mí me parece que es una parte importante que en nuestra ciudad la vivienda no es tan cara como en otros lugares y por qué no decirlo es una manera atractiva también de atraer a clientes que se interesan en rentar ahora bien si es bien importante comentar que es un rubro muy delicado que si se debe de tener la capacitación jurídica y fiscal la formación debida para precisamente desarrollar esta actividad y prestar el servicio de una manera muy eficaz y muy responsable por supuesto que la gente que ya se dedica a esto les invito a que dentro de sus negocios inmobiliarios incluyan pues el servicio de administración y de arrendamiento pero ojo siempre capacitándose y tratando de ser lo más profesionales posibles porque si es un rubro con mucho beneficio con un gran repunte yo lo veo en los próximos años aquí en nuestra ciudad pero ojo muy importante estar bien capacitados y profesionalizados en el rubro eso es lo que puedo comentarles en mi experiencia personal Omar Feliz no cabe duda que el crecimiento urbano nos trae nuevos nichos de mercado o la cuestión del arrendamiento en el estado más yo creo que en la capital nos ha dado la necesidad de especializarnos en ese rubro les platico pronto que en ANPI tenemos muy buenos cursos y contamos con un instituto el instituto de administrados de inmuebles que nos enseña a llevar a cabo todo este toda esta especialización muchas gracias Liz amigo maestro Jorge Pardo expresidente de ANPI Pachuca platícanos tu experiencia y el crecimiento en el sector inmobiliario platícanos tu experiencia como expresidente cómo has crecido qué buenos gustos te ha dado este 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 motivo amigo hola Omar buen día buen día a todos a toda la gente que nos sigue en facebook live y a todos mis compañeros y amigos que estamos participando hoy en el panel muchas gracias a nuestro presidente Carlos por la invitación y te agradezco Omar la la consideración y sin duda para mí les puedo platicar que la experiencia que tuve como presidente fue una de una experiencia de vida una experiencia que de manera personal y profesional me enriqueció de una manera importante y eso yo lo visualizo a la par de cómo ha ido evolucionando nuestra sección Ampi Pachuca tú recuerdas y todos los integrantes que hoy estamos en el panel hace ya más de 10 años cómo estaba conformada nuestra asociación bien recuerdo esas juntas de negocios que teníamos con entre 6 y 7 personas ustedes no me dejarás mentir Omar cuando estábamos en interacción de esa forma y no era más que una mesa de diálogo y un intercambio de negocio y bueno a partir de ahí y con la con la colaboración de cada uno de los expresidentes que han pasado a lo largo de nuestra historia de Ampi Pachuca definitivamente y de manera muy pues me llena de orgullo el ver cómo hemos ido evolucionando y creo que va muy de la mano también con el desarrollo de nuestra ciudad comentaba hace un momento Liz el crecimiento que ha tenido Pachuca y que hoy en día ya no la podemos considerar una ciudad pequeña o un digamos un lugar pequeño sino más bien ya es una ciudad que día a día se sigue consolidando y que estoy de acuerdo estamos en una etapa de crecimiento y con una gran oportunidad hay varios puntos que están detonando y que es por ello que nosotros como inmobiliarios tenemos que estar preparados para ello entonces derivado de eso pues justamente es lo que yo veo como Ampi Pachuca la experiencia que tuve como presidente fue que mucha y cada día más gente se va interesando en justamente lo que tanto hablamos que es la profesionalización sin olvidar de que Ampi Pachuca es de su esencia nosotros como Ampi siempre debemos tener esa responsabilidad moral de siempre tener capacitando a la gente que se dedique a esto y más aún con lo que ya traemos en conjunto que es seguimos ahí en la gestión de la ley inmobiliaria y que cuando se dé que estoy seguro va a ser muy pronto definitivamente estarán y estaremos los mejores dentro del sector porque es un hecho que como todo lo hemos platicado en varias ocasiones hay profesionales pero también es un hecho que hay gente que no es profesional entonces ahí es donde tenemos que ir depurando para que realmente se queden dentro del negocio los mejores y creo que Ampi va a ser el motor para que logremos eso a grandes rasgos es lo que te puedo decir en cuanto a la evolución que yo veo en el sector en Pachuca podría yo platicar de manera muy extensa esa evolución sin embargo por tiempos creo que a grandes rasgos así lo veo y Pachuca sigue creciendo y estoy seguro que seguiremos creciendo a la par de la ciudad como sección de Ampi Pachuca claro que sí Jorge mira es muy muy extenso el tema vamos el tiempo que le dedicamos a esta a esta profesión a profesionalizarnos al crecimiento del sector en bien de la sociedad vamos es una labor titánica ahora aunando en el tema Jorge platícame tú en tu experiencia este el comportamiento de la comercialización inmobiliaria ahorita en el estado claro mira todos lo hemos escuchado todos lo hemos vivido con derivado de esta pandemia que estamos actualmente viviendo todos es un hecho que el sector ha ido a la baja y eso lo vemos no nada más en Pachuca lo vemos a nivel internacional pero también es un hecho que hay nichos de oportunidad que se han mantenido y que se han estado detonando veíamos desde finales del año pasado en 2019 como la tendencia a partir de que hubo el cambio de gobierno y diferentes factores en nuestra economía nacional como se habían ido presentando el comportamiento en cada nicho del sector inmobiliario el sector habitacional hablando específicamente de interés social digamos que es el regionalmente en Pachuca o en el estado de Hidalgo había ido a la baja y eso porque eso conjuntado directamente por iniciativas específicas que había marcado nuestro gobierno del estado también se me hizo una una decisión acertada el hecho de que de alguna forma se fuera frenando la construcción de vivienda de interés social dado la oferta excesiva que se tenía y el fenómeno que estábamos viendo entre Pachuca con la cercanía con Estado de México y Ciudad de México donde Pachuca se estaba convirtiendo en una ciudad dormitorio entonces bueno por ese lado derivado de ello el sector de interés social tuvo cierta pausa sin embargo eso no quiere decir que no exista venta la construcción definitivamente si bajó pero la venta ustedes lo han vivido con todo este tema de Infonavit Foviste el tema no para es uno de los motores en nuestro estado al menos que va a seguir funcionando y porque aquí estamos hablando de créditos dentro de nuestro estado promedio entre los 600 y un millón de pesos a lo mejor hablando ya de montos muy altos entonces ese nicho definitivamente no va a parar y hoy a pesar de la pandemia pues sigue funcionando es como que el motor el que va dando al sector día a día esa constante digamos retroalimentación eso hablando del sector de interés social por otro lado el sector residencial y yo tengo ahí algunos datos que he escuchado y también desde finales de 2019 el sector residencial aunque pareciera que en el mercado no lo vemos pero ha ido a la alza a finales de 2019 el residencial se había mantenido como el nicho más importante del sector inmobiliario hablando de vivienda esto a qué se puede deber definitivamente y como lo han platicado varios expertos el mercado hoy en día es de compradores como bien decía ahí algún experto escuché decir a Jim Toll por ahí lo conocen el CEO de Softec es un mercado de compradores y esto porque el 76% de los compradores de una casa residencial la van a adquirir con recursos propios entonces esa es la clave por lo que este sector sigue la alza si bien actualmente no está creciendo como venía siendo a finales del año pasado hoy en día se mantiene al menos es estable es uno de los nichos de vivienda que se mantienen más estable y eso derivado justamente de esta definición que decíamos del mercado de compradores los que tienen el dinero en efectivo pago de contado son los que tienen esa posibilidad de comprar una vivienda entonces este nicho está muy marcado por ello y por eso es que de alguna forma se ha mantenido estable y bien también preguntabas referente a cómo puedo visualizar el sector industrial el sector industrial en Hidalgo ha ido creciendo a partir también de esta nueva administración hemos visto un cambio o una preocupación por la atracción de inversión de otros estados y también de otros países hoy en día y les puedo también dar algunos números a nivel nacional tenemos una tasa de vacancia que esto se refiere a una tasa de desocupación industrial llamemos nave industrial bodega principalmente está oscilando entre el 4 y el 8% esto son números nacionales pero esto conlleva o va relacionado a que el inventario este se me se me hizo un dato interesante que quiero compartir el inventario de naves industriales en México es más grande que el mercado total de América Latina es decir nosotros en México tenemos más naves industriales y más bodegas que en el resto de América Latina imagínense la magnitud de eso y Hidalgo si bien no es un estado que se caracterice por ser industrial pero hacia allá vamos ya hoy en día tenemos 10 parques industriales de los cuales uno de ellos que ha detonado de manera muy importante es el parque industrial plata que está hacia la salida a la ciudad de México y ahí es donde nosotros de manera tangible aquí en nuestro estado podemos ver que el sector industrial sigue creciendo y que al final nos convertiremos en un polo de desarrollo para todo el país recordemos que estamos a un costado de lo que es el arco norte el parque plata está al lado del arco norte y eso nos convierte en un estado logístico entonces si me preguntas a mí cuál es mi mi opinión o cuál es el panorama que se vislumbra en la parte industrial en Hidalgo definitivamente lo veo con una oportunidad importante con un potencial importante aunado a que tenemos una construcción de un aeropuerto internacional a 35 minutos de la zona industrial que ya se está detonando en Hidalgo así es así es amigo este pues sí ciertamente estamos en en un estado logísticamente privilegiado nosotros como inmobiliarios tenemos que darle auge a traer inversiones y a darle la importancia requerida tanto al al nivel residencial al nivel comercial y al nivel industrial Martita Martita Rico platica nuevos esquemas nuevos tipos de productos en la cuestión de créditos institucionales por parte del Infonavid y Foviste platícanos cuál ha sido su comportamiento cuál es el comportamiento de estas instituciones bueno pues como gerente de SOFOL he tenido la oportunidad de constatar efectivamente como tú bien lo mencionas Omar los cambios y comportamientos que han tenido los créditos Foviste aproximadamente hace 20 años atrás los créditos Foviste se asignaban directamente al trabajador sin necesidad de un sorteo o una inscripción y pues prácticamente no tenían problema para su aplicar su ejecución ¿verdad? Posteriormente 10 años atrás tuvimos el cambio que fue por sorteo fue un sorteo en el que se tenía uno que inscribir y esperar a que saliera uno en la lista este año y si no bueno pues esperar nuevamente al siguiente año y se tenía entre 7 y 1 año aproximadamente para llevar a cabo el crédito a su buen fin o bien que se declinara actualmente los créditos ahora los trabajadores se inscriben y todos salen en el año a todos se les asigna el crédito todo aquel que se haya inscrito y tiene una vigencia para ejercer ahora el crédito de 4 meses y si no pues bueno perdemos el crédito y tenemos que esperar al siguiente año para volverse a inscribir y volver a salir en el listado al día de hoy con la contingencia están vigentes los créditos hasta el mes de diciembre sin ningún riesgo a que puedan ser declinados la última liberación de los créditos fue publicada el 14 de mayo de este año y en total fueron liberados 18 mil 425 créditos de enero a mayo creo que es muy importante mencionar que todos y cada uno de ustedes la mayoría más bien conoce los productos que ofrece Foviste pero creo que no está de más que lo mencionemos como son es el crédito tradicional el crédito para pensionados el crédito conyugal crédito aliados crédito respaldados segundos créditos Foviste Aliados Plus segundos créditos respaldados la la modalidad de redención de pasivos y ahora el nuevo que salió de acuerdo a esta contingencia fue Foviste para todos que sí es bien cierto que ya fue publicado pero también al día de hoy no contamos con los lineamientos para poderlo llevar a cabo también el otro que tenemos es construye tu casa tu casa te espera que son los nuevos créditos que están otorgando el gobierno federal para los enfermeros enfermeras doctores y doctoras al día de hoy y bueno esto es el producto que tenemos así como el Foviste Infonavi ese es el esquema que tenemos de de los créditos y bueno pues comercial pero aquí estamos a sus órdenes para llevar a cabo la generación de su crédito Foviste y poderlo llevar a buen fin y que adquieran su patrimonio muchas gracias Martita si es muy interesante los datos que nos das sabemos que en el estado de Hidalgo en algún tiempo la mayoría de los créditos se otorgaban a derechohabientes de Infonavi por el tipo de vivienda que teníamos al día de hoy con el crecimiento nivel medio residencial sabemos que Foviste ha tenido un crecimiento bastante significativo podríamos decir pregunto qué porcentaje podríamos decir de nivelación entre Infonavi otorgados versus Foviste pues tenemos un sesenta por ciento de créditos Infonavit y un cuarenta por ciento de créditos Foviste en el estado de Hidalgo aproximadamente más o menos muy interesante Martita te agradezco mucho amigo Tomás tú tienes un nicho de mercado en la comercialización de vivienda y dedicas mucho de tu tiempo a la comercialización con créditos hipotecarios respecto de la mano con la banca comercial platícanos cuál es el comportamiento del mercado hipotecario de la banca pues mira la banca había venido o ha venido en aumento ya por sus mejores condiciones con mejores condiciones financieras ha ido mejorando las tasas también ha tenido mejor flexibilidad con los clientes y la verdad es que pues sabemos que son que puedes obtener mucho mejores tasas que en hiponavir o en coviste y hay muchísimos clientes que prefieren irse por una tasa hipotecaria por un aliados por un cofinavit o por un respaldados ahora como se ve en este momento la banca pues es yo veo un gran nicho de oportunidad una gran oportunidad para todos porque las tasas han bajado han bajado bastante y yo veo una tendencia a que va a bajar todavía un poco más incluso veo una oportunidad para los clientes que tienen algún empleo y quieren tener un ingreso extra o de falsificar sus ganancias sus áreas de negocio pueden comprar ahora con una tasa de interés muy baja y está estamos en un momento de un poco de incertidumbre en donde puedes llegar a encontrar unas excelentes oportunidades y que te presta se presta ahora la banca a que puedas hacer negocio ya sea de arrendamiento comprar una propiedad tener un tener un buen ingreso que incluso hay algún margen de ganancia por el arrendamiento de la propiedad que compras con con la banca y que incluso puedas hacer un negocio de comprar ahora y vender después y tener un muy buen porcentaje de ganancia ya que este es el momento en donde muchas en donde muchas personas están vendiendo o algunos constructores venden casas de oportunidades por la necesidad y pues eso es lo que te puedo comentar de la banca que que ha abierto o está abriendo muchas opciones de negocio en cuestión hipotecario no claro tomasito es muy importante y bien sabido que la banca ha este bajado sus tasas vamos a niveles históricos y hay unos datos bien importantes que todavía puede seguir bajando un punto cinco hasta un punto porcentual más en base a a sus a la prestación y a la liquidez que tiene la banca no si desde los desde el 2014 no vemos unas tasas tan bajas venían al aumento y ahorita la verdad es que está excelente muy bien muy bien tomasito muchas gracias vamos a entrar a a a la la charla en el rubro del crecimiento del del estado vamos a hablando del corredor tizayuca pachuca sagún tulancingo rica rico platícame qué perspectiva de crecimiento futuro ves en el mercado inmobiliario bueno pues de acuerdo a mi experiencia el crecimiento sobre la periferia de pachuca tizayuca desde hace aproximadamente como un año y medio su mercado más activo ha sido el infonavit en un rango de valor sobre cuatrocientos mil a setecientos mil pesos en esa zona en la parte de pachuca ciudad sagún los créditos son hipotecarios fobiste e infonavit de los cuales se tiene una variación de monto entre seiscientos mil a un millón cien aproximadamente en el área de tizayuca existe demanda de interés social pero esa es menor a setecientos mil pesos y en la parte de ciudad sagún a pesar de que es una zona industrial muy importante su demanda no ha sido como tal sin embargo en la zona poniente de pachuca las constructoras de renombre han hecho fraccionamientos de tipo residencial de las cuales la mayoría se han ido vendiendo con créditos fobiste la vivienda de interés social ha disminuido muy notablemente ya que el precio del terreno por metro cuadrado se ha encarecido pues no un poco un mucho en la zona de la periferia de lo que es pachuca y por lo tanto ya no permite hacer casa de interés social entonces con esto pues estamos hablando que la mayoría de las casas ahora son semi residencial a residencial lo comentábamos hace rato este Omar efectivamente el comparativo ya es lo que es prácticamente en el estado de Hidalgo si viene siendo entre un 60% para Infonavit y todavía un 40% para fobiste pero no dudemos que con estos cambios que ha habido en los créditos fobiste aumente un porcentaje tal vez de equidad al 50% en cuanto a los créditos y bueno el costo de la periferia de las viviendas está en un promedio de entre 550 mil pesos a un millón 200 este en residencial media y las residenciales la mayoría se están adquiriendo con créditos hipotecarios es el tipo de producto más menos que se está comercializando en las diferentes zonas de la periferia de el crecimiento que hemos tenido muy muy buenos datos Martita Liz el crecimiento urbano servicios comercio industria en el estado en tu rubro de arrendamiento platícame qué futuro le ves al crecimiento en este aspecto sí muchas gracias Omar no pues es definitivo digo lo venimos platicando en el transcurso de la charla es definitivo que nuestro estado ha ido apuntalando cada vez más por supuesto el tema del arrendamiento no está exento hablaba yo hace rato de que el crecimiento urbano es innegable en nuestra ciudad y bueno también el tema de seguridad no hay que olvidarnos que en otros estados el tema de seguridad que quizás está más vulnerable pues aquí en nuestra ciudad prácticamente con este nuevo sistema de video vigilancia que ha sido implementado a nivel estatal pues ha sido un par de aguas porque definitivamente eso detona que cada vez haya más gente que esté interesada no solamente en emigrar para arrendar sino definitivamente como lo platicaba Martita viene a comprar viene a invertir mi experiencia es más en el en el tema en el área habitacional pero también no dudo que el tema industrial y toda esa parte de que también manejamos pues también tenga un despunte importante por la conexión hacia el arco norte no olvidemos que nuestra ciudad es el paso para otros muchos estados somos ahora sí que un punto de conexión entonces a mí me parece que eso también es importante acotarlo definitivamente Pachuca es una ciudad que ha tenido un crecimiento y va a seguir teniendo un crecimiento en este rubro definitivamente no hay que olvidar que Tizayuca también cuenta o más bien juega un papel muy importante porque bueno pues es el municipio más cercano a la ciudad de México y al estado de México y no olvidemos que ya forma parte de la megalópolis del estado entonces a mí me parece que nuestra ciudad va a seguir teniendo ese gran beneficio de seguir recibiendo a gente de fuera que le interesa por supuesto arrendar invertir y adquirir un patrimonio en esta ciudad eso es lo que puedo aportarles desde mi enfoque personal gracias Omar Liz muchas gracias no cabe duda que y me da mucho gusto ver esas perspectivas de crecimiento para el estado en varios de los nichos de esta gran de esta gran profesión hablaban del crecimiento industrial lógicamente estamos en la junto al mercado más grande de América Latina que es la ciudad de México estado de México el nivel residencial está acrecentándose por las cuestiones de espacios cuestiones del precio del piso amigo Jorge platícame por favor la importancia este del crecimiento residencial e industrial en el estado amigo claro como hace un rato comentaba el sector residencial desde finales del año pasado ha ido creciendo a pesar de toda esta situación atípica que hoy vivimos el sector residencial es uno de los sectores con mayor detonación hablando de vivienda específicamente por los factores que también hace rato comenté el hecho de que sea un mercado de compradores como mencionábamos y que el 76% de esos compradores cuenten con el capital para invertir es lo que hace que haya más digamos posibilidad de compra real de un comprador de este tipo a pesar de ello y como hace un rato mencionó Tomás los créditos bancarios también están a la alza y eso también muy marcado dentro de este nicho hoy más que nunca los créditos hipotecarios están a tasas que no se habían visto anteriormente y sobre todo esas condiciones que permiten mayor certeza a los propios digamos acreditados el hecho de contar con una tasa fija va a darles una seguridad en cuanto a la inversión que ellos van a realizar y sobre todo también el hecho de poder invertir en alguna vivienda residencial también les permite a los inversionistas que muchas veces no es únicamente para que ellos habiten esa propiedad sino también es para que les genere cierta rentabilidad y ahí es donde también vemos una oportunidad el hecho de que alguien adquiere una vivienda residencial de 3 4 5 millones puede generarles un tipo de rentabilidad y eso a qué tipo de rentabilidades nos referimos estamos hablando de una rentabilidad por adquisición de rentas directamente donde tú adquieres una casa y la pongas en renta ya sea que tú la rentes directamente o como también mencionó Liz hace un momento el hecho de que tú también pongas en manos de un profesional tu casa para que se te pueda administrar y de esa forma tú como inversionista puedas garantizar ese rendimiento que pretendes es decir que tu casa se mantenga rentada durante prácticamente todo el año y más aún y lo más importante que tu casa se mantenga en manos de una persona de total seguridad porque hoy en día recordemos el tema de extinción de dominio que ha sido muy sonado y que hoy también y hoy más que nunca tenemos que estar cuidando entonces esa es la parte residencial que yo visualizo definitivamente con oportunidad con un potencial importante y sobre todo con la con la situación actual que hoy vive Pachuca específicamente Pachuca es una ciudad que está detonando Pachuca es una ciudad que se está convirtiendo en parte de la metrópoli de nuestro país y por lo mismo cada vez van a estar llegando más personas que quieran comprar una casa residencial cada vez recordemos la industria que está por llegar a nuestro estado y esa industria viene acompañada de todo un de un todo más bien llámese pues directores llámese gerentes que vienen a ocupar esos puestos para dirigir todas estas industrias y que por lo mismo tenemos que estar preparados para recibirlas definitivamente la detonación de la parte industrial con la habitacional van muy de la mano porque al final esto es parte del crecimiento de nuestra ciudad y de nuestro estado entonces ahí es con lo que yo reafirmo la oportunidad que hay en la parte residencial y en la parte industrial pues va va conlleva a la misma postura ahí los puntos que tú mencionabas Omar también el hecho de que nos encontramos en una zona ubicación privilegiada donde estamos a un paso del arco norte estamos a unos minutos de lo que va a ser el aeropuerto la cercanía natural que tenemos con el estado de México con la ciudad de México y la conexión del arco norte que es de lado a lado de nuestro país entonces definitivamente en ambos nichos considero y creo que puede ser una oportunidad a considerar por parte de los inmobiliarios para apostarle a estos nichos hoy en día los que estén posicionados en ese en esos sectores definitivamente van a ser los más fuertes claro que sí amigo yo estoy este completamente de acuerdo contigo vamos repetidamente lo hemos comentado en muchas reuniones que la cercanía con la ciudad de México estado de México rodeado de dos sectores industriales muy grandes como es Puebla y como es Querétaro nos puede dar y tenemos que detonar esos mercados además que en el estado tenemos una excelente calidad de vida y el uso de suelo el precio del piso realmente lo tenemos bastante competitivo muchas gracias amigo Tomás amigo las nuevas generaciones han cambiado o están cambiando la forma de adquisición la forma de inversión en el sector inmobiliario platícanos tu punto de vista por favor pues definitivamente están cambiando cambian las tendencias cambian lo que necesitamos ahora las nuevas generaciones yo veo un poco que que los grandes desarrolladores tienen que apostar por nosotros porque bueno ya hay quienes apuestan claro pero no todos veo un veo algo que les da miedo arriesgar no 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 quieren cambiar de estrategia y ahora las necesidades las necesidades nuevas para nosotros son muy diferentes ya no hay familias tradicionales de tres cuatro personas que se que integran la familia ahora es de dos acaso la pareja el hijo incluso ahora las nuevas parejas que adoptan y tienen perrijos sus necesidades son muy diferentes a lo que a lo que venía pensando el desarrollador tradicional la verdad es que tienen que ponerse mucho las pilas ahí y también como inmobiliarios porque ahora ya estamos a solo un clic ¿no? de distancia de los cierres hablando en nuestro sector nosotros como inmobiliarios tenemos que estar a la vanguardia y en la tendencia de lo que muchas otras incluso otras áreas como la automotriz lo están haciendo ¿no? puedes adquirir un auto sin necesidad de salir de tu casa es un poco difícil que pase así con el vía raíz pero sin embargo hay herramientas y facilidades como la visita habitual que existen ahora que ya se están dando y que ya hay muchos que estamos llevando a cabo y que bueno tenemos que ir evolucionando es por eso es por eso la importancia de ser una buena sinergia respecto a respecto a a los desarrolladores yo veo que en Pachuca ya hay vivienda vertical ya piensan en esto ya ya lo están haciendo pero es en un en un nivel en un nivel residencial alto falta el medio y bueno un poco mucho más difícil el bajo ¿no? en donde necesitamos cerca de áreas comerciales cerca de alta afluencia para nuestro desarrollo personal tenemos que identificar esos nichos de mercado porque si no hay desarrolladores que pueden quedar ahí en el camino tienen que arriesgar no no creo que no están identificando las nuevas necesidades del mercado y eso es lo que te podría comentar desde mi perspectiva Omar y Tomás no cabe duda que las nuevas generaciones están cambiando nuestra forma de trabajar y ellos también la forma de de invertir hace algunos años todavía hace cuatro o cinco años hablábamos de de los millennials como como un mercado no no tan tan muy lejano para nuestro medio más sin embargo al día de hoy pues ya esos millennials ya se están casando ya están creciendo ya están pensando incluso ya están invirtiendo no entonces creo que tenemos que fijarnos mucho nosotros como como inmobiliarios como comercializadores como atractores de inversión y así mismo aconsejar a nuestros amigos constructores a generar nuevas tendencias para esos tipos de mercado muchas gracias Tomás vamos a entrar a un punto muy 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 padre que es un sentido pertenencia al sector inmobiliario en especial a a a esta a esta gran gran familia gran familia AMPI este amigo Jorge platícanos en base a tus conocimientos a tus vivencias a toda tu experiencia qué importancia tiene el pertenecer a AMPI claro que sí Omar definitivamente es el hecho de estar donde donde están los mejores y AMPI para mí es la asociación más importante a nivel nacional el hecho de desde mi perspectiva de expresidente y de mi perspectiva de inmobiliario al final coinciden en un punto y es eso es sentir ese sentido de pertenencia y el respaldo que te puede dar una asociación de este nivel definitivamente el hecho de estar involucrado participar el promover lo que es la capacitación el promover lo que es la generación de negocio entre inmobiliarios trae por resultado una un enriquecimiento en todos los aspectos hablando profesionalmente esto te lleva a que te posiciones mejor en tu en lo que tú haces a que la gente conozca más de ti tú al pertenecer a AMPI definitivamente no nada más estás para ocupar el logotipo que eso es lo que es parte es una pequeña parte de lo que implica ser asociado de la AMPI si no vamos allá en base a lo que tú te involucres en base a lo que tú participes es como tú también te vas a ir posicionando desde tu rol que es ser asesor inmobiliario y eso yo definitivamente lo he vivido y hoy puedo decir que AMPI me ha dado mucho porque también reconozco que también me he involucrado en lo que es AMPI de repente me han me estuvieron preguntando muchas ocasiones cuando era presidente de que oye que me da AMPI la clásica pregunta que que siempre nos hacen a los que estamos más involucrados en AMPI y claro hay pilares que 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 son la base de lo que es AMPI y esa es la esencia de lo que es AMPI llámese capacitación networking generación de negocio la bolsa inmobiliaria el ocupar de la imagen de nuestra de nuestra asociación pero más allá de eso hasta qué punto tú te involucras y hasta qué punto estás perteneces al gremio más importante del país entonces eso es lo que a mí me ha dejado el sentido de pertenencia el la credibilidad que puedo generar ante mis clientes cuando yo platico con los clientes siempre sale el tema de lo que es AMPI y muchos para sorpresa mía eh han han visto incluso en redes sociales por ejemplo o en una publicidad mía en la calle eh pues la importancia y y ya me asocian directamente a lo que es AMPI entonces invito y no pierdo esa oportunidad de de hacer extensiva esa invitación para la gente que nos está viendo que todavía no pertenece a AMPI a que se acerquen pueden acercarse con cualquiera de los integrantes del consejo o con nuestro presidente directamente porque al final grabémosnos esto si estamos en el sector inmobiliario es porque somos profesionales y si somos profesionales debemos tener el soporte para decir que lo somos y que mejor forma de hacerlo y de soportarlo que pertenecer a AMPI ese es mi mi lo que yo me quedo con AMPI además de muchas más cosas que podría platicar horas también pero que creo que es lo más relevante para que también nos hagamos conscientes de por qué podemos y por qué necesitamos estar en AMPI claro que sí amigo vamos cabe destacar que nuestra querida asociación tiene más de 62 años de vida y vamos por muchos más tenemos representatividad en todas las ciudades principales vamos en todo México de norte a sur y de oriente a poniente tenemos una relación con las más grandes asociaciones a nivel mundial como la NIR como la SILAC como FIABSI tenemos interacción con los mercados de Europa Estados Unidos Latinoamérica y no cabe duda digo para mí en mi vivencia la mejor asociación en México nuestra querida AMPI muchas gracias amigo amiguita Liz Liz Fajardo la profesionalización en este en esta carrera es algo sumamente importante platícanos cuál ha sido la importancia en la profesionalización un antes y un después de estar con nosotros Liz muchas gracias Omar de nuevo si pues miren la verdad es que yo decidí asociarme a la a la AMPI en el 2014 y la verdad es que lo hice con la expectativa de sí formarme de una manera más profesional por supuesto involucrarme con todo lo que día a día hacemos dentro de nuestros negocios pero de una manera más profesional la verdad es que me llevé una sorpresa cuando ingresé porque recuerdo que en mis primeras visitas asistencias a tomas de protesta a foros inmobiliarios ahí me llevé una gran sorpresa porque me di cuenta que prácticamente la asociación estaba llena de gente exitosa de gente proactiva de gente líder y de gente de verdad en donde tenía sus negocios con un éxito al 100% entonces déjenme platicarles que para mí eso fue una gran inspiración por supuesto el sentirme arropada entre grandes profesionales a mí me motivó por supuesto a prepararme cada día más y por supuesto a formar parte de esta gran familia entonces bueno pues también tuve la gran experiencia prácticamente llegadita a la asociación año y medio después de ser director en conjunto con otra colega del segundo foro de nuestra ciudad y también tengo que platicarles que fue una gran experiencia para mí la verdad es que el poder pues organizar en conjunto con el consejo que en ese momento estaba al frente nuestro amigo Erick Murillo que por cierto Murillito te mando un abrazo espero que nos estés viendo la verdad es que fue una experiencia padrísima porque no podemos negar que la presidencia de Murillo ha sido un par de aguas en nuestra sección le ha dado un repunte a la sección de Ampipachuca y bueno creo que fue un momento de mucha construcción pero además después más adelante recordarás que durante tu presidencia bueno pues también formé parte del consejo y después un poquito más adelantito me tocó participar con Jorge en el área precisamente de capacitación y la verdad es que ahí también fue una experiencia importante para mí porque de alguna manera es un hecho que el Ampi aparte de promover y de impulsar de verdad inspira a los nuevos asesores a las nuevas generaciones a profesionalizarse y hacer mejor cada día en lo que hacemos entonces en mi experiencia propia por supuesto que ha habido un antes y un después por supuesto que el Ampi me ha permitido mediante sus talleres sus certificaciones sus diplomados que he tomado a través de la asociación ahora me permite dar un mejor servicio por supuesto que es una gran herramienta en mi negocio haber tenido toda esta capacitación dentro de la asociación y bueno la sinergia de negocio no hay que olvidarla está ahí todo el tiempo presente y por supuesto el poder hacer sinergia ahora ya con los que considero mis amigos en esta gran familia que hemos logrado formar en la sección así que muy contenta muy bendecida y de verdad yo siempre hago alusión al eslogan de la asociación si soy orgullosamente Ampi si soy orgullosamente Ampi sección Pachuca así que invito a todas esas personas que se dedican a este medio y que quizás empiezan o que quizás ya llevan cierto camino a que se sumen a que se sumen a la asociación más importante que existe en nuestro país que es la asociación de Ampi gracias Omar Liz no cabe duda que la profesionalización siempre nos nos dará dar pasos hacia adelante vamos cabe mencionar ciertamente que uno de los objetos principales de Ampi es la profesionalización tenemos cursos desde iniciarnos en esta profesión hasta especializarnos ¿no? cabe mencionar que nuestro centro de capacitación y estadísticas el CIE tiene las puertas abiertas para los asociados y para los que no estén asociados también nosotros no somos un ente elite ¿sí? tenemos las puertas abiertas a todo el gremio inmobiliario tenemos un gran interés que todo el gremio se profesionalice y que tengamos una competitividad leal y honesta mencionabas algo muy muy padre nuestros foros inmobiliarios aquí en la ciudad de Pachuca no cabe duda que han sido experiencias geniales magníficas y ello nos ha llevado ciertamente a tener un reconocimiento a nivel nacional en la organización y en el contenido de nuestro de nuestro gran evento que hacemos cada año en los meses en el mes de noviembre y esperemos que este año no sea la excepción que los tiempos mejoren y podamos estar presentes acogiendo a todo el gremio inmobiliario que nos visita el estado como de la región centro del país muchas gracias Liz Martita antes de antes de entrar a la profesionalización hay un antes y un después en Ampi en el sector inmobiliario en el reconocimiento en nuestras instituciones tanto privadas como gubernamentales ¿qué visión tú que has tenido y tienes mucho roce con estas dependencias ¿qué visión tienen ahora estas dependencias hacia nosotros los profesionales inmobiliarios? Bueno pues definitivamente el estar dentro de de Ampi y profesionalizarnos día a día con capacitaciones cursos diplomados los mismos foros que mencionabas al invitar tanto a las empresas privadas particulares como a las instituciones gubernamentales que van algunos funcionarios se han dado cuenta de la importancia de ahora que tenemos nosotros en nuestra capacitación y poder brindar un mejor servicio con toda la confianza y seguridad perteneciendo al gremio Ampi pero bueno México es un país que avanza actualmente en el sector inmobiliario grandemente el crecimiento es intensivo la urbanización nos exige como inmobiliarios la profesionalización y dominio de nuestros servicios para que no solo seamos el el vínculo sino también convertirnos en la guía de nuestros transaccionistas y así poder lograr nosotros pues mejores ventas mejores servicios que de alguna manera esto es lo que nos da y nos da mucho el estar en Ampi y cada día profesionalizarnos más nos da mucho 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 cada día tanto físicamente intelectualmente y económicamente y bueno pues Ampi te apoya en generar no nada más amigos sino capacitaciones acercamientos porque eso el tener nosotros tenemos mucho el contacto con la gente y nosotros prácticamente somos todólogos porque tenemos que saber un poco de abogacía tenemos que saber un poco de arquitectura tenemos que saber un poco de obra tenemos que saber un poco de climas de qué te puedo decir de como decían hace rato dónde está más seguro dónde tenemos que tener cuidado por protección civil o sea de todo eso tenemos que saber porque nosotros tenemos que platicar tanto con nuestras constructoras gente de nuestras constructoras particularmente así como las gubernamentales entonces pues tenemos que estar preparados día a día y bueno de esta manera nosotros podemos avanzar más como ejecutivos inmobiliarios y fortalecernos más como gremio ante los cambios venideros ya que las instancias gubernamentales como particulares aumentan cada vez la exigencia de nuestra profesionalización al cien por ciento y ahora más con la tecnología que pues va a ser un qué se puede decir un ochenta por ciento ya casi virtual y y el otro veinte por ciento presencial de acuerdo a los cambios que estamos teniendo que no sabemos cómo vayan a venir más sin embargo decía acertadamente Liz el estar en Ampi nos ha permitido conocer mucho generar y darnos mucho también lo dijo Jorgito nos ha dado mucho y gracias a esto somos y estamos el hoy el aquí el ahora y yo sí los invito a todos los asesores inmobiliarios que todavía no conocen de Ampi que se acerquen que se acerquen a nosotros a conocer un poquito más de nuestro trabajo es un es estamos a nivel nacional y a nivel mundial hacemos operaciones también y bueno qué les puedo decir que gracias a Ampi al día de hoy estoy con grandes amigos y seguimos trabajando para el gremio inmobiliario gracias así es así es Martita recuerdo todavía hace algunos años nos tocaba ir a tocar puertas para para darnos a conocer en mi presidencia me tocó invitar a mensualmente nuestras juntas mensuales invitar a los funcionarios a muchos de los funcionarios tanto de gobierno del estado como gobiernos municipales dependencias al darse ellos cuenta de cómo trabajamos cómo nos profesionalizamos la verdad nos han dado un gran reconocimiento y ya estamos en la mente de ellos claro ellos en la mente nuestra porque son una parte esencial de nosotros así es amigo Tomás el mundo inmobiliario en la actualidad sabemos que pues un gran porcentaje estamos rodeados de mujer la mujer se ha empoderado en este en este medio así como la las nuevas generaciones platícame qué qué importancia y qué tenemos que hacer para para incluir a esas nuevas generaciones en el mercado y en la profesión inmobiliaria pues la importancia es súper importante tener a nuevas generaciones todos los que tenemos una inmobiliaria o negocio respecto a respecto al sector tenemos la obligación incluso de de agremiar de agremiarlos acercarlos y hacer una sinergia con ellos importante ya que ellos traen nuevas ideas o traemos nuevas ideas de lo que podemos hacer cosas que no vemos cosas que que no que no queremos movernos por no arriesgar y es súper importante que estemos siempre con con esa nueva con esa frescura de los jóvenes con eso que te pueden inyectar de esa energía tan importante que que siempre que siempre van a tener las nuevas generaciones más jóvenes y bueno yo te puedo decir que que es importante incluso que que se acerquen a Ampi yo como como joven que me acerqué incluso que ahora soy consejero de Ampi Joven les puedo decir que en Ampi encontré las herramientas que necesitaba en la área de capacitación de muchas cosas que que joven precisamente no lo sé que la experiencia que no que no puedo tener de una forma la consigo en las capacitaciones también en el área de negocios con todos los demás Ampi he podido concluir y hacer muchísimos negocios y la verdad es que es muy grato poder acercarme con ellos y que me compartan las experiencias yo yo invito a razón de que soy consejero y estoy en el área de Ampi Joven yo invito a todos los jóvenes que están ya incursionando en el área inmobiliaria o los que quieren incursionarse en el área inmobiliaria incluso los que vienen saliendo de las carreras no es demasiado temprano para para poder asociarse afiliarse los invito a que se acerquen a Ampi yo la verdad es que he encontrado lo mejor y como profesional gracias a Ampi he ido creciendo he encontrado los amigos correctos las herramientas correctas los socios comerciales correctos a la familia correcta que puedo decir invito a todos y es super importante que incluso los mismos Ampis que le demos la oportunidad a los jóvenes a poder trabajar a asociarnos con ellos hacer sin índice con ellos porque traemos nuevas ideas que bueno que ahora ya se han visto mucho más fuertes pero que las necesitamos es un conjunto nos necesitamos es lo que te puedo concluir Omar claro tomando no cae duda que la inclusión es un punto muy importante en este sector y yo creo que en todos la gente que ya tenemos experiencia en este en este medio nos ha tocado la fortuna de adecuarnos a las nuevas tecnologías a las nuevas tendencias y vamos prácticamente pues en nuestra asociación tenemos y contamos con todas herramientas para enseñar y llevar de la mano a toda esta nueva generación a esta nueva oleada de jóvenes emprendedores de jóvenes empresarios que se quieren profesionalizar a mí siempre me ha caído en el corazón esta gran frase de Ampi que un profesional inmobiliario no nace Ampi lo hace vamos llegando casi al final de esta transmisión me gustaría que cada uno de ustedes me fuera dando su punto de vista una conclusión y un este y sus recomendaciones para el ejercicio de esta carrera y para las vidas futuras Liz empezamos por favor claro que sí Omar con mucho gusto bueno pues finalmente les quisiera decir que yo me siento en lo personal muy bendecida muy agradecida con la vida con Dios por haberme permitido incursionar en este sector de las bienes raíces que a mí me ha dado muchas satisfacciones beneficios en muchos sentidos por supuesto crecimiento personal y profesional y bueno pues agradecer de verdad la invitación a nuestro presidente al licenciado carlos armando gonzález gracias presidente por por tomarme en cuenta de verdad que ha sido una mañana muy grata me siento muy orgullosa contenta de poder compartir con todos ustedes mis respetos a cada uno sé que son grandes profesionales así que por favor toda esa gente que nos ve del otro lado asóciense acérquense a Ampi recuerden que finalmente la profesionalización en este rubro es de vital importancia así que no lo duden búsquenos contáctenos y anímense a formar parte de Ampi agradezco esta mañana a todos muchas gracias compañeros por compartir esta mañana con una servidora gracias Omar no Liz al contrario gracias por compartir nuestras experiencias y sigamos sigamos sumando Tomás amigo platícanos una conclusión recomendaciones pues una conclusión la verdad es que Ampi me ha dado muchísimo muchísima información muchísima experiencia yo les pediría que 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 se unan que vengan nos conozcan que realmente vean lo que es Ampi no porque en muchas ocasiones no tienen la correcta idea de lo que somos de lo que es esta asociación porque es de de los inmobiliarios para los inmobiliarios no es para un sector en lo particular o unos cuantos otros si es para todos les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad también me disculpo con con los que nos hayan esperado y visto porque iniciamos un poco tarde se me hizo tarde pero fallas técnicas que tuvimos ahí pero bueno les agradezco mucho el haberme invitado y pues acérquense infórmense estamos para servirles yo a todos los jóvenes los invito quien quien le interese asociarse estoy a sus órdenes no duden en decirlo no duden en hablarme por ahí están nuestras redes sociales de por ahí dejaré mi información para los jóvenes que se quieran acercar que les interese incursionar en esta área como decía no es demasiado temprano si van saliendo de la carrera y les interesa el ámbito inmobiliario no es demasiado temprano para iniciar los invito a que se acerquen me pongo a sus órdenes y muchas gracias a todos Jorge Marta Liz Omar gracias Tomás Martita coméntanos por favor Martita este tu micro está cerrado ya perdón gracias bueno voy a retomar algunas de las palabras de Liz efectivamente creo que somos y hemos sido muy bendecidos al estar en este noble trabajo porque es muy noble sentimos mucha satisfacción cuando vemos la casa la cara de alegría de nuestros clientes recibiendo su casita su residencia con tanto esfuerzo y que ven que les ayudamos durante el proceso y que nosotros lo hacemos con mucho gusto que les ahorramos mucho dinero también porque también hay que decirlo el desconocer el llevar a cabo un trámite a veces les genera más gasto a nuestros propios clientes y cuando se dan cuenta de las recomendaciones oye ve ya en ese momento pues ya algunos generaron más dinero porque me ha pasado y bueno pues yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes Liz Tomás Omar este Jorgito a nuestro presidente y a todos los que hicieron posibles que fuera hoy este panel tan padre tan dinámico tan bonito me siento muy orgullosa de estar aquí al día de hoy de ser Ampi y bueno quiero decirles que Ampi ha logrado consolidar un gran equipo de trabajo que da la certeza a cada uno de las instituciones a cada uno de nosotros mismos con nuestros cursos nuestras certificaciones con nuestra propia ley con nuestro código de ética con todo lo que llevamos porque estamos bien consolidados y vamos por más y bueno quiero invitar a todos y cada uno de los amigos asesores que están afuera que vengan que asistan a uno de nuestros desayunos a una de nuestras capacitaciones para que realmente sepan cómo nos manejamos cómo convivimos cómo aprendemos y que nuestros cursos son de calidad pero bueno no me queda más que darle las gracias a todos a todo el público una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos para conectarnos pero pues aquí estamos a la orden y que dos órdenes Marta Rico Casain gracias gracias Martita amigo Jorge este tú tú por favor danos tus conclusiones tus recomendaciones con la experiencia la juventud y el trabajo que has tenido por favor claro que sí Omar además de reiterarles la invitación a sumarse a ANPI a toda la gente que nos está viendo quiero comentar que nosotros como asesores inmobiliarios y como profesionales ya seas de ANPI o no seas de ANPI quiero pedirles de la manera más atenta y eso por responsabilidad de cada uno por el rol que tenemos y por la importancia la relevancia que tiene el hecho de ser asesor inmobiliario a que actuemos como tal que sigamos actuando como unos verdaderos profesionales que asesoremos a nuestros clientes de la mejor forma que seamos éticos ante todo recordemos que este es un sector donde todos nos conocemos esto es una familia inmobiliaria y más en Pachuca todavía en Pachuca la gran parte de inmobiliarios nos conocemos actuemos de la mejor forma apoyémonos dediquemos tiempo a capacitación y que mejor que estar en ANPI entonces reitero esa invitación por el lado del asesor inmobiliario y también quiero invitarlos por el otro lado con sus clientes y como recomendación fomentemos la inversión si un rol es importante en este giro es el nuestro y es el de somos un portavoz del cliente si nosotros decimos que hay crisis el cliente se la va a creer y va a decir que hay crisis si nosotros le decimos al cliente que hoy es el momento de invertir el cliente también se la va a creer y no estoy hablando nada más por el hecho de decir pues que hay queremos que nos compren claro que queremos que nos compren pero lo que también queremos es de que el sector resurja y que no se vaya a la baja como lo hacemos ver todos creamos Lola y transmitamos eso a nuestros clientes eso es la petición y la invitación y sin duda acérquense a Ampi que Ampi es el mejor lugar donde puedes estar como profesional inmobiliario amigo Jorge Liz Martita amigo Tomás quiero agradecerle su tiempo su espacio sus experiencias compartidas su sabiduría en el tema quiero agradecer al consejo de Ampi Pachuca a su presidente mi gran amigo Carlos Armando este tiempo este espacio agradezco su confianza a nuestro auditorio agradecemos su atención no cabe duda que el sector inmobiliario en el estado va a tener un gran crecimiento he escuchado de palabras de grandes sabedores que nuestro nuestro sector va a ser uno de los pilares para seguir creciendo incluso en estas en estas épocas hemos tenido crecimiento no hemos ni siquiera decrecido es uno de los nichos que más ha estado generando y que más va a despuntar a la gente inversionista hacerle saber que nuestro estado nuestras autoridades siempre estaramos con los brazos abiertos para recibirlos tengan la tranquilidad de que va a haber una gran gran fuente de inversión una gran calidad de vida para la gente que se viene a invertir en vivienda las familias tienen una calidad de vida más tranquila el precio en vivienda medio residencial residencial plus incluso tenemos unos precios altamente competitivos a comparación de nuestros estados vecinos agradezco mucho y le reitero Omar Medina servidor coordinador regional del estado de Hidalgo el estado de Querétaro y siempre agradecidos con ustedes tu amigo inmobiliario amigos nos vemos pronto un abrazo virtual Carlos muchas gracias Ampi Pachuca Ampi México a todo el sector inmobiliario en México les agradecemos su tiempo y su espacio y su atención muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego adiós adiós amigo no 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 Gracias.